Mi voz manda a lluvia, te mandaré tu espíritu. Mi amor y tu fuego, salva mis heridas, te salva el Señor. Mi voz manda a lluvia, te mandaré tu espíritu. En fin, yo voy con caigo, salva mis heridas, te salva el Señor. Mi voz manda a lluvia, te mandaré tu espíritu. Señor, saldando nuestras vidas, te mandaré tu espíritu. Señor, salva la lluvia, te mandaré tu espíritu. Mi voz manda a lluvia, te mandaré tu espíritu. Todos juntos, digamos. Mi voz manda a lluvia, te mandaré tu espíritu. Te mandaré tu espíritu. Visita, oh, mi divina. Santa mis herida. Me salve, Señor. Mi voz va en la lluvia, por forma de tu espíritu. Visita hoy un muerto, sana sus heridas, y restaura don Señor. Arclama la lluvia, en los míos, visita hoy sus días. Arclama la lluvia, en los míos. Arclama la lluvia, en los míos. Levanta la voz, Señor Cante el Señor y le seguimos Y nos manda la gloria En forma de tu Espíritu Visita hoy mi vida Esa una misericordia Restaura el Señor Y nos manda la lluvia En forma de tu Espíritu En forma de tu Espíritu Sanas misericordias Restaura el Señor Y nos manda la gloria En forma de tu Espíritu 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 Y nos manda la gloria En forma de tu Espíritu En forma de tu Espíritu Sanando nuestras vidas Restaura el Señor Restaura el Señor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!